Clase hasta en las botas, hemos visto las Adidas Copa Mundial, saca el Sevilla, no cae, la pone para Simo, va a cortar Johan, no se la va a quedar Simo en el pico del área, Simo, Simo, ahí está Simo, la pone atrás para que le pegue, Paco, balón rebotado, Simo, Carlos, gol, 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 no, anulado, anulado, había fuera de juego, y aquí no tenemos VAR, con lo cual parecía, ahí le pega, y cuando rebota, bueno, si es la jugada anterior, si es, si es el toque de Simo, no, la contra del Sevilla, Johansson la va a pisar, Johansson la diagonal, Johansson en el área, Johansson la deja para casa, no, Javi Vázquez le pega, fuera, ahí la ha tenido el Sevilla Muy bien, el del Sanlúcar, la mayor, se quiere marchar con el cuerpo, Carlos, bola para Juanlu, Juanlu, el balón al área, el segundo palo, ese balón que se envenena, tiene que cortar el biel, esa pelota es para Simo, saque de esquina, la ha tenido el Sevilla otra vez, Carlos, Carlos en el área, Carlos la pone, el remate que no llega, esa pelota muerta, Adri Peral, Adri, pégale con zurda, le pega, balón rebotado, saque de esquina de nuevo De esta década, la tiene Carlos Álvarez, la vola al espacio para Johansson, le pega a Johansson, esa pelota se la queda el propio Biel Rivas Simo, que se viene hacia adentro, Simo le pega, y esa pelota la tiene que atapar en dos tiempos, es una buena ocasión para Lucán en Ekojauregui, vaya para donde Alfonso De José María Salmerón, vemos la repetición de la más clara del partido, Simo, balón rebotado, Simo se marcha, pues no hay tiempo para más Se acabó la primera mitad, cuidado que va a recibir en el área, Jauregui, que le pega, cuidado que se despliega por la derecha de Lucán, le pega, Akeche al palo Al palo, de momento empate a cero, Akeche, bueno pues no, gol de Akeche, gol de Akeche, corta la defensa, pues no, no va a añadir nada más Se acabó el partido Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que han sido dos partes totalmente diferentes, donde en la primera parte el equipo ha estado bastante bien Creo que ha sido superior a Lucas Murcia y en la segunda parte por el equipo le ha costado un poco más, pensábamos que con los cambios el equipo volvería a la tónica de la primera parte No ha sido así y al final, pues bueno, creo que nos llevamos un castigo inmerecido porque creo que el punto sería lo más justo para los dos equipos Lo que ha forzado ha sido tener más el balón como lo hemos tenido en esa primera parte y encontrar esos espacios que nos hicieran llegar al área rival Yo creo que el equipo no se ha encontrado cómodo Ahí, en ese aspecto, no hemos tenido el balón y el Bucan se ha hecho con el balón y nos ha hecho sufrir Siempre que no se consigue una victoria no te lleva buen saberlo de boca y es lógico, pero bueno, hay que levantarse lo antes posible Sabado, por domingo, tenemos un partido nuevamente contra el Granada y a reponerse cuanto antes Esto acaba de empezar, no es como empieza, sino como acaba Sí, en lo que viene, una duda que es muy corta, son diez equipos y ya el fin de semana que viene tenemos la granada Y a intentar construir los tres puntos contra ellos